Vamos a explicar el resuelve que tiene que ver con el 1.1 repaso de las cantidades desconocidas en la suma y resta. Ahora, en una operación de suma, nosotros aprendimos de que para encontrar un sumando desconocido se efectúa la resta del total menos el sumando conocido. Ah, es como que yo diga sumando desconocido va a ser igual al total. Tengo que restarle el sumando, el sumando conocido. A eso me estoy refiriendo, ¿verdad? Ahora, en una operación resta, aprendimos de que para encontrar el minuendo se realiza la suma de la diferencia más el sustraendo. O sea, a que nosotros digamos lo siguiente. Vamos a plantearlo por acá, chicos. A que nosotros digamos, minuendo va a ser igual. El sustraendo tengo que sumarle la diferencia. Ahí lo tenemos. Ahora, también aprendimos chicos y chicas de que para encontrar el sustraendo se realiza la resta del minuendo menos la diferencia. O sea, a que nosotros digamos, nos vamos a echar el piquete por acá, ¿verdad? A que nosotros digamos sustraendo es igual, minuendo, tenemos que restarle la diferencia. Y cada uno de esos términos, pues nosotros aprendimos en año anterior. Ahora, vamos a explicarlo de la siguiente manera. Como por ejemplo, nos dice en el numeral 1. En cada gráfica de cinta, la que tenemos como literal A y literal B, calcula el valor faltante. Como por ejemplo, si ustedes observan chicos y chicas. Aquí tenemos lo que es, en este caso, el total de la cinta que es 20. Ah, conocemos el total. Y conocemos este sumando, que es 5, que sería de aquí para acá 5. Ah, nos hace falta encontrar lo que es el otro sumando. O sea, a este le vamos a llamar sumando desconocido. Ah, ¿y cómo lo vamos a encontrar? Aquí lo tenemos. Para encontrar el sumando desconocido, hay que hacer lo siguiente. El total, que es en este caso, todo esto, que es 20. Ah, vamos a plantear lo que es el planteamiento operacional. Ah, que es 20. Le voy a restar el sumando conocido, que es este, que es 5. Y de esta operación, nosotros estaríamos encontrando lo que es este sumando desconocido. Y lo vamos a poner acá. Ahora, ¿cuánto es 20 menos 5? Ese va a ser igual a 15. O sea que, el sumando desconocido, que es este, ¿cuánto vale este? Aquí lo tenemos, lo vamos a poner. Vale 15. Ahora, y si ustedes hacen la comprobación, 15 más 5. O sea, este vale 15 más 5, 20, que sería todo, ¿verdad? Y de esa forma, pues nosotros estaríamos explicando lo que es el literal A. Vuelvo a repetir, así nos va a quedar la respuesta del literal A. Ahora, en el literal B, nos dice lo siguiente. Ah, se darán cuenta chicos y chicas, se darán cuenta lo siguiente. De aquí para acá mide 12 y de aquí para acá mide 6. Ah, conocemos los dos, los dos sumando. Pero no conocemos lo que vale de aquí hasta acá, que sería este, el total. Ajá. El total. Y cómo vamos a encontrar lo que es el total. Sencillo. El total lo podemos encontrar de la siguiente manera. Vamos a plantearlo por acá, que no lo tenemos chicos y chicas. Vamos a ponerlo por acá. El total lo vamos a encontrar, ¿de qué? De sumar los sumandos, los sumandos conocidos. Así le vamos a poner, conocidos. Sumar los sumandos conocidos. Ah, o sea, hay que sumar este con este, para obtener el total. Entonces, el planteamiento operacional va a ser 12, le voy a sumar 6. No hay que perder de vista de que estos dos son sumando. Por esa razón puse sumarlo sumando, ahí lo tenemos conocido. Que ya sabemos que vale 12 y vale 6. Entonces, de efectuar esta suma, nosotros estaríamos encontrando lo que es el total. Que es de aquí hasta acá. ¿Cuánto es? 12 más 6 es 18. Por lo tanto, la respuesta nos va a dar 18 y lo vamos a poner allí. Y de esta forma, pues nosotros estaríamos explicando lo que es el numeral 1. Y para terminar de explicar ya acerca de este repaso, pues chicos y chicas, nos dice en el numeral 2. Une con una línea la expresión y el valor desconocido. Ojo, ojo lo que dice. Une con una línea la expresión y el valor desconocido. Como por ejemplo, si ustedes observan, aquí nos hace falta lo que es, ¿qué? Un sumando. Ya que conocemos este sumando, entonces nos hace falta un sumando. Y ya dijimos nosotros que el sumando se calcula como? De que nosotros digamos, este sumando desconocido lo vamos a calcular a que nosotros digamos, el total que es 13, le voy a restar el sumando conocido que es en este caso 7. ¿Y cuánto es 13 menos 7? Ese va a ser igual a 6. Por lo tanto, vamos a buscar dónde está el 6. Aquí lo tenemos y solamente cuestión de une con una línea la expresión y el valor desconocido. Y lo vamos a unir de esta forma. Y de esta manera estamos diciendo nosotros entonces de que el valor de este sumando tiene que ser que? Tiene que ser igual a 6 según lo que nos dio aquí en la operación. Ahora, en el literal B se darán cuenta de que tenemos una resta. Esta es la diferencia y este es el sustraendo. Ah, no conocemos el minuendo. Y para conocer el minuendo ya sabemos nosotros de que el sustraendo que es 6, tenemos que sumarle la diferencia que es 3. 3. ¿Y cuánto es 6 más 3? Es 9. Por lo tanto, el minuendo este vale 9. Veamos a dónde está. Aquí lo tenemos. Es igual a 9. Por lo tanto, la respuesta del literal B nos va a quedar de esta forma y vamos a unir con una línea. Esta sería la respuesta, que es igual a 9. Y como vuelvo a repetir, la respuesta de A es igual a 6. Ahora, en el caso del literal C, no conocemos lo que es el sumando. A este le vamos a llamar sumando desconocido. Y ya sabemos que el sumando desconocido se calcula de la siguiente manera, que nosotros digamos el total que es 15, le voy a restar el sumando conocido que es 8. ¿Cuánto es 15 menos 8? Es 7. Por lo tanto, la respuesta del literal C, ¿a dónde lo tenemos? Acá lo tenemos, ¿verdad? Y lo vamos a señalar así, con una línea, chicos y chicas, que es igual a 7. Ahí lo tenemos. Ahora, en el caso del literal D, no conocemos el sustraendo. Y para encontrar el sustraendo, ya sabemos que el minuendo, que es 23, le vamos a restar la diferencia que es 18. ¿Y cuánto es 23 menos 18? Ese va a ser igual a 5. Por lo tanto, el valor de este cuadrito tiene que ser igual a 5, que aquí lo tenemos. Y lo vamos a señalar de esta forma. Que aquí lo tenemos, que es este, ¿verdad? Ahora, en el caso del literal, veamos si hay otro literal. Ya no hay, ¿verdad, chicos y chicas? Hasta ahí llegamos con la explicación de esta temática. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!